El Gobierno Nacional refuerza las partidas presupuestarias para la incorporación de los casas F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional ha confirmado el refuerzo de partidas presupuestarias para la incorporación de los casas F-16 MLU de la Fuerza Aérea Argentina. La noticia viene precedida de la confirmación de que la institución se encuentra efectuando los preparatorios operativos para la recepción del ejemplar número 25 destinado a la formación y entrenamiento del personal. Desde que fuera confirmada la adquisición del 24 F-16A BMLU durante el pasado mes de abril, diversos esfuerzos y gestiones vienen siendo realizados en la Fuerza Aérea Argentina, además del Ministerio de Defensa. Se avanzó en la puesta en valor y actualización de la infraestructura de las instalaciones de la 6ª Brigada Aérea de Tandil. También se avanza en paralelo en el completamiento de los sistemas de armas y la formación de las primeras tripulaciones y pilotos. Otro de los hitos más destacados a la fecha posterior de la firma ha sido la reciente autorización del Departamento de Estado, emanada en favor de la Argentina, para la posible venta del paquete de armamento de los F-16. En el día de la fecha, y por medio de la decisión administrativa 2018, el Gobierno Nacional confirmó el refuerzo de partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa. Ha sostenido que corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades del sector público nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento. El paletín oficial ha mencionado que en cuanto al monto de la reasignación, las planillas anexas figura una partida presupuestaria de casi 63.000 millones de pesos.